Yeah, yeah, Mr. B, Nani Reb, yeah, for music Boom, falla, esto es lo que no puede ser Boom, falla, en la vida tienes que crecer Boom, falla, perdona todo con amor Boom, falla, el perdón siempre es la solución Fuego, fuego al desamor Porque yo vengo creando la solución Te digo, te explico, es el amor propio Cantar, amarte, amar al prójimo Escucha, perdona, avanza Mira, equilibra la balanza Ya sabes, mi friend, perdóname con Porque tú eres el que perderá hoy Hoy No, 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 no Vuelve No, 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 no No guardes, reen, corre, corre, avanza Equilibra la balanza, no rompa su confianza No, 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 no Un payaso es lo que no puede ser Un paya en la vida tienes que crecer Un paya perdona todo con amor Un paya el perdón siempre es la solución Fuego, fuego, apostarle al perdón Situaciones buenas, malas, sin temor La trocha está dura, camina y no murmuras Miremos la alianza, esquiva y avanza Duro es el techo, pero no es el hecho Perdona mi hermano, te ofrezco mi mano Cóngela y no temas, vive cosas nuevas Y radia el perdón, hazlo sin temor Mira tus pasos, detente Perdona y lo más elocuente Sacan la rabia y la mala energía Libra positiva, esta es la salida Llegó la hora del perdón Llegó la hora del perdón en la vida Llegó la hora del perdón Llegó la hora del perdón en la vida Un paya es lo que no puede ser Un paya en la vida tienes que crecer Un paya, perdona todo con amor Un paya, el perdón siempre es la solución Y ahora que te vas Puedo celebrar Porque el mal se aleja hoy de mí Porque ya no estás más junto a mí Y ahora que te vas No voy a llorar Aún no entiendo la razón Destruiste mi corazón y para mí hoy morirás Y para que, pedir permiso para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida Y para que, pedir permiso para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida Hoy salgo festejo con la botella Y para que, pedir permiso para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida Y para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida Estoy con los pies en la tierra decidido a estar solo de una vez No quiero una vida llena de estrés ¿De qué vale amar tanto a una persona? Si es malagradecita y todo se desmorona Mejor yo vivo y bailo A nadie doy explicación con quien salgo Y puedo ser mejor A nadie entrego mi corazón Mejor yo vivo y bailo A nadie doy explicación con quien salgo Y puedo ser mejor A nadie entrego mi corazón Y para que, pedir permiso para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida Y para que, pedir permiso para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida Y para que, si puedo estar solo de una vez y disfrutar mi vida No te lo esperaba en estoso profesional Si tú quieres jugar Vamos a jugar Ya verás que no lo hago nada mal Si tú quieres jugar Vamos a jugar No te lo esperaba en estoso profesional Si tú quieres jugar Vamos a jugar Ya verás que no lo hago nada mal Cuando ves que estoy bien y sepas que estás mal Vas a ver interesada que me vas a buscar Tú vas a saber que es jugar Te vas a quemar Ya no caigo otra vez Tú eres una trampa Tú no aprovechabas el cariño que te daba No se alcanza a imaginar lo mucho que yo la amaba Lo que usted vive a diario es una mentira Tu vida toda es falsa comparada con la mía Eh oh, eh oh, eh oh Ya no quiero jugar No me vuelva a buscar Eh oh, eh oh, eh oh Que te llenen los billetes porque amor no hay Eh oh, eh oh, eh oh Eres mujer hermosa pero no real Eh oh, eh oh, eh oh Por jugar con el amor solo vas a quedar Si tú quieres jugar Vamos a jugar No te lo esperaba en estoso profesional Si tú quieres jugar Vamos a jugar Ya verás que no lo hago nada mal Si tú quieres jugar Vamos a jugar No te lo esperaba en estoso profesional Si tú quieres jugar Vamos a jugar Ya verás que no lo hago nada mal Es mejor vivir tranquilo sin pensar En querer Además mejor sin ti Yo ya me siento bien El mundo es más grande Tú ya no haces falta Yo ya tengo quien me quiera Que su amor me reparta Tú quieres encontrar la felicidad En lo material y en lo superficial El día que estés sola Tú me recordarás Porque esa ropa fina no te llenará El vacío que conmigo lo llenabas En el tú buscas monillos Solo amor te daba Daba, daba Solo amor te daba En el tú buscas monillos Solo amor te daba Eh oh, eh oh, eh oh Ya no quiero jugar No me vuelvas a buscar Eh oh, eh oh, eh oh Que te llenen los billetes Porque amor no hay Eh oh, eh oh, eh oh Eres mujer hermosa Pero no real Eh oh, eh oh, eh oh Por jugar con el amor Solo más te queda Si tú quieres jugar Vamos a jugar No te lo esperaba En esto es un sofrofesional Si tú quieres jugar Vamos a jugar Ya verás que no lo hago nada mal Si tú quieres jugar Vamos a jugar No te lo esperaba En esto es un sofrofesional Si tú quieres jugar Vamos a jugar, ya verás que no lo hago nada mal Entiende que me sentí tan sola Ahora que estás aquí conmigo Ay, depende de un hilo Que el tiempo sea nuestro Estamos envueltos en un vibe Ven, la cama nos ve Aunque sea prohibido otra vez Danza, danza, reggae Recuerda que hoy todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un buque de tiempo Danza, danza, reggae Recuerda que todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un buque de tiempo Oh, oh, de tiempo Oh, oh, del tiempo Oh, 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 de tiempo Estamos en un buque de tiempo A las seis y cuarto A las seis y cuarto, a las cien en el cuarto Yo te esperaba tanto Hoy tu mirada me encantó Porque sabes que te gusta con mi canto Te esperaba aquí Todita las noches Que te gusta, eso lo sé Que curiosidad Que curiosidad cuando hay un roce Reiniciamos el amanecer Danza, danza, reggae Recuerda que hoy todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un buque de tiempo Danza, danza, reggae Recuerda que todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un buque de tiempo Oh, oh, de tiempo Oh, oh, del tiempo Oh, 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 de tiempo Estamos en un buque de tiempo Desnúdate, bésame, tócame toda la noche Que seas el único hombre que quite todos mis broches Lo que me gusta de ti, lo que te gusta de mí Pero que quede en secreto que es un Biden Ven, ven, ven Que combine el sostén Que te acerques también Que me digas que esta noche estoy pa' ti, bebé En el mismo cuarto, a las seis y cuarto Un par de copas que bebimos tanto Estamos envuelto en un vaivén La cama nos ve Aunque sea prohibido otra vez Danza, danza, reggae Recuerda que hoy todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un buque de tiempo Danza, danza, reggae Recuerda que todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un buque de tiempo Oh, oh, del tiempo Oh, oh, del tiempo Oh, 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 del tiempo Estamos en un buque de tiempo Busqué la música más tierna Y el salón a media luz El champán en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solos los dos Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y todito adentro me estremecí Y cuando mejor yo la pasaba El teléfono lejos sonaba Y eso a mí me desconcentraba Dios, no me pregunto por qué siempre a mí No, pero porque si estoy con Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Después de ya no tener que contestar Me volví a sentar Y empecé a besarla Lentamente Vente Que ahora sí que estamos de frente No vengas a alejarte Porque andamos al carete Abre tu corazón y no me rete Siente Siente Y experimenta la curiosidad Lo que mató al gato Fue la necesidad Ahora no vas a decirme Espera la oportunidad Cuando mamote y babo estoy Llega mi mamá No Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Tengo mil Oh 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 Por music